Soy Blue Jeans, el autor del Club de los Incomprendidos y acaba de salir el final de la historia. Se llama Tengo un secreto el diario de Mary y ya está a la venta en todas las librerías de España. Pues se va a encontrar, lo que el lector se va a encontrar en el diario de Mary son las respuestas. Las respuestas que quedaron pendientes en Puedo soñar contigo, que iba a ser el final de la historia, pero por la insistencia de los lectores por ese particular final, pues entre la editorial y yo decidimos terminar de otra manera y por eso este pequeño libro que tiene las respuestas definitivas de lo que pasa al final en el Club de los Incomprendidos. Mi forma de trabajar es muy sencilla, es sentarme delante del ordenador todos los días muchas horas y dedicarle mucho tiempo a lo que estoy escribiendo. Si es verdad que los libros los intento escribir entre dos y tres meses, tampoco tengo mucho más tiempo y bueno, en esos dos o tres meses son muy intensos, son entre ocho y diez horas todos los días y luego pues los últimos días prácticamente son las veinticuatro horas dedicado al libro. La parte de corrección no es muy extensa, no tardo mucho en corregirlo, lo que permite que el tiempo de publicación de un libro a otro no sea muy largo. Los libros antes de que salen al mercado solo lo leen, bueno, se lo leo yo más bien a mi chica y mi editora. Ese es todo el público que tengo antes de que el libro salga al mercado. Y bueno, creo que el trabajo que hacen las editoras de Planeta es muy bueno, es sobre todo un trabajo muy psíquico, muy mental, porque al ser tan poco tiempo el que tengo para entregar, pues muchas veces hay momentos bajos, piensas que no vas a llegar a la fecha y todo el trabajo que han hecho en Planeta a nivel psicológico es muy importante y a mí me aporta mucho. Lo que te queda siempre son las chicas que tienen problemas o pasan por cosas muy parecidas a las que pasan algunos protagonistas. Hablo de anorexia, hablo de bullying, hablo de malos tratos, que algún personaje de los que he tratado ha sufrido. Y cuando te lo cuentan en persona, hay veces que te mandan el email para que tú respondas, pero cuando más te impacta es cuando cara a cara te lo cuentan. Cuando dicen que acaban de salir de una anorexia, que tus libros le han ayudado en el hospital o que están sufriendo bullying y se sentían solos hasta que han encontrado gente que compartía el gusto por los libros. Esos momentos, esas situaciones en la firma sobre todo, es lo que más te llega y hay casos muy particulares y muy graves que realmente se te pone un nudo en la garganta y que te cuesta seguir con la firma. Habrá de todo. Lo importante es que la gente joven lea y luego el tipo de libros que elija de mayor ya dependerá de cada uno. O incluso se puede mezclar. Tú puedes leer una novela muy sesuda que requiera mucho de ti cuando la estás leyendo y luego puedes leer algo más relajado, una novela como la que escribo o de otro tipo. Ya va a depender del lector en el futuro. Pero sí que es cierto que es importante que los chicos lean, que estos libros están siendo muy primeras lecturas. Son libros que están ayudando a gente a leer, a leer por primera vez una novela de 500 páginas. Y eso es bueno. Hoy mismo recibí un tuit de una chica que me decía que había superado su adición al móvil y ahora era adicta a los libros. Eso es muy importante y es de lo que más orgullosos nos podemos sentir los que participamos en este proyecto. Para mí sigue siendo un honor. Lo he visto desde la última vez, creo que lo he visto un par de veces más. Incluso he ido a una firma suya aquí en Madrid y sigue siendo un honor. Lo que pasa es que yo creo que los libros cada vez se parecen menos. Los libros de él y mis libros son cada vez más diferentes. El estilo lo vamos a seguir manteniendo porque él tiene el suyo, yo tengo el mío. Y hay cosas que sí coinciden como los capítulos cortos, el hablar de amor, el que sean novelas corales. Pero bueno, Federico Mocha sigue siendo una persona que me cae muy bien. Sigue siendo un super ventas y todo lo que sea comparaciones buenas con él, pues muy bien. Realmente no llevo tanto tiempo escribiendo y dedicándome a esto como para haber tenido muchos cambios de género o para poder haber decidido. En realidad son cinco años escribiendo novela juvenil. Sí que hubo un proyecto con la editorial Espasa para hacer una novela más de adultos, pero se quedó ahí parado porque creímos, Espasa pertenece a Grupo Planeta, yo escribo para Planeta y creímos entre todos que lo mejor era continuar con la novela juvenil. Creo que todavía tengo recorrido dentro de este género. El lector podrá cansar algún día o yo me podré cansar de escribir este tipo de novelas. De momento estoy muy a gusto, estoy muy metido en todo este tipo de libros. Y bueno, lo que no podemos hacer ahora cuando al acabar el Club de los Incomprendidos es repetir el Club de los Incomprendidos Canciones para Paula. Entonces tendremos que variar alguna cosilla, tendremos que seguir en esta línea, pero haciendo algún cambio porque también el lector crece conmigo y a lo mejor hay que darle un par de años más a los protagonistas o meterlos en la universidad o empezar a buscar otro tipo de temas e inquietudes que también agraden a los lectores que han ido creciendo conmigo. Bueno, yo parto de la premisa de que escribir para mí es muy difícil. Es decir, que a mí me cuesta muchísimo escribir cualquier libro, rellenar una página en blanco, para mí es muy difícil. Entonces, lo único que pienso cuando me pongo delante de la pantalla es en hacer lo mejor posible. No pienso si el libro va a vender 100.000 o va a vender 1.000 libros. Creo que con que... me pasa siempre en las firmas también, ¿no? Siempre pienso que no va a venir nadie y con que viniera una persona ya merecería la pena, ¿no? Cuando estás metido en todo este jaleo y estás todo el día haciendo cosas y pendiente del libro, de las redes sociales, de los medios, lo que tienes que hacer es dar siempre el 100% en cada minuto, dedicarle todo lo que llevas dentro al libro, a los lectores, a los periodistas y no pensar en si el libro va a vender 10.000 o va a vender 100.000. Eso ya luego viene... también es un trabajo editorial, ¿no? No es lo mismo estar publicando con la editorial Planeta que estar publicando tú independientemente. Entonces, la editorial también tiene sus ventajas, ¿no? Estar trabajando con Planeta y ellos te aportan, aparte de un gran trabajo editorial, pues un trabajo comercial muy importante que permite que tus libros lleguen a más gente. El mundo audiovisual es mucho más complicado incluso que el mundo de la literatura. Lo bueno es que en todo momento he estado informado de todo, aunque no haya participado directamente en el guión o no haya participado en el casting. Creo que ese trabajo no me correspondía. Mi trabajo es escribir libros, hacerlo lo mejor posible. Y lo que tengo que decir es que estoy muy contento. Estoy muy satisfecho de cómo ha quedado la película. He tenido la oportunidad de verla dos veces. El casting me parece de 10. Los chavales que han elegido para representar a los incomprendidos, para mí son perfectos. De hecho, el diario de Mary ya lo he escrito con las caras de los personajes imaginándomelos a ellos. Entonces, si eso ha pasado, es señal de que han acertado. Y luego la película es muy divertida. Es una película que tiene la esencia de los libros. Y eso era lo que a mí me importaba, lo que a mí me interesaba. Que hayan cambiado más cosas o menos. Es una película, no tiene el mismo lenguaje una película que un libro. Y eso hay que entenderlo. Me lo explicaron desde el primer minuto. Y estoy muy satisfecho del resultado final. Ahora hay que ver lo que piensan los lectores y los espectadores cuando vayan al cine.